Vamos a ver quién sigue en este camper. Ya por acá a este lado agarramos a Fer, ya la agarramos a este lado, pero ahora... Ay, 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 mira nomás a quién tenemos aquí. No fotos, no cámaras, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, todavía no ojalá tenés pintura, así que... Ándale. ¿Te gusta que te peinen y te agarran el cabello? Me duerme. Siempre he dicho que es mejor venir bien descansado porque si no les cabeceas aquí a los pueblos chavos de maquillaje y peinados. Sí, ¿no les ha pasado que de repente hacían el track? Ah, cabrón, estaba quedando dormido. ¿Sabes qué es lo más padre? Que no tienen quejas, entonces eso está lindo. Nos comportamos muy bien, que es lo bonito. Eso es lo importante. Mira todo aquí. ¿Todo eso te van a poner para la cara? Todo. Ándale. Qué exigente. Hay que tener que hacer bien la transformación. Exacto. Vemos que, mira, tiene de todo tipo de brochas allá, que para la ceja, que para no sé qué tanto. Yo no sé mucho de eso, pero ahí me lo voy a inventar. ¿Sabes qué es lo más padre? Ahora, en televisión, ya por el 4K y todo esto, ya todo se tiene que ver muy natural. Exacto. Yo siempre he dicho que es un arte maquillar a que se vea natural. Exacto. Porque es muy fácil decir, ay, natural, pues con cara lavada. No, pero es un arte que hay un maquillaje que se vea natural. Algo tranquilo, no relajado. Sí, nuestras compañeras son expertas en eso. Además, no es por quedar bien, pero tienes muy buen cutis. Entonces, creo que, como dicen por ahí, los años hacen ejercicio contigo. ¿Qué tal? Los años, ya no entendí, espérame, ¿fue este halago o fue...? Fue un halago. Ay, muchas gracias. O sea, quiere decir que ellos no pasan por ti, tú. Ah, muchas gracias. Ya ves, me aventaste tan rápido el piro porque no lo agarré. Ah, ya ves. Entonces, seguimos dormidos todavía. Todavía, no te digo que me están aquí masajeando, me duermen, no me están en mi hora zen. Eso. Oye, ¿y por qué te hacen caireles? ¿Tú los pediste? No, pues, un poco como ya en la personalidad del carácter y demás del personaje. Ajá. Pues aquí nuestras compañeras ya definen más o menos, pues, este, ya sabes, clase alta, clase baja, clase media, edad, este, carácter, ¿no? Entonces, ya sobre eso hacen como un diseño de cómo se debe de ver el personaje y pues ellas son las que deciden y nosotros aquí, mira, calladitos. Y sin decir nada. Y sin decir nada, que nos embellecen. Oye, ¿y te tocó estar sola en el camper? No, fíjate que no, estoy con otras dos compañeras actrices que no sé si están en set o están en la otra locación porque no las he visto. Ok, te pregunto eso porque quiero saber, entonces, ¿tú qué haces en tu camper normalmente? ¿Qué no debe de faltar cuando vas a grabar? Yo soy muy friolenta normalmente. Cosa que no está sucediendo ahorita. Entonces, ahorita sí, pues, lo rico es cerrar la puerta, el aire acondicionado, ¿no? Este, un libro si es como mucho tiempo o si tienes poquito tiempo, pues, igual ya sabes. Entonces, el teléfono es un muy buen compañero y aliado en los campers en las horas muertas. Que el WhatsApp. Y puedes descansar. Ok. WhatsAppear, ¿no? ¿Tienes jueguitos en tu celular? ¿Tengo qué? ¿Jueguitos? Fíjate que puros juegos de mi hijo. ¿En serio? Sí, a ver. En realidad no juego. Ustedes disculpen, tengo un niño, entonces, está todo mi teléfono, no está cuarteada la pantalla, gracias a Dios. Le echa la culpa al niño. Es la... No, ve esto, o sea. Ah, está bien. Mira. Ah, mira. Puros juegos de niño. Juego de todo Pac-Man, que el Mario Bros, que el Unicorn, que bueno, bueno. Hasta la salchicha la tienes ahí. Sí, ¿qué pasaba? No, o sea, el juego de la salchicha. Ah, dije, ya se metió a mis fotos. No, tampoco los vamos a alugurear, ¿no? Y nunca te he dado por agarrar uno y ponerte a jugar. Fíjate que el Pac-Man me encanta. Es un clásico, ¿no? Es un clásico, es súper entretenido el Pac-Man. Y este de Unicorn está súper entretenido, te voy a decir, porque tienes que ir pintando, mira, estos ya los hizo mi hijo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, prueba gratis, hombre, no, espera. Vamos a suponer, él ya hizo este, ¿no? Si abres... Ah, son por pixeles. Ajá, y son puros numeritos, entonces te aparece número uno, número dos, y vas agarrando y vas pintando conforme los, ya no salió en comercial, conforme los colores. Entonces, la verdad, está súper entretenido este jueguito. Ok. Sí. Muy bien. Así es como lo entretienes entonces. Sí. Perfecto, perfecto. Pues ya está. Gracias por dejarnos entrar a tu espacio. No, pues muchas gracias por venir a visitar. Aquí estamos y que te sigan maquillando, no te vayas a dormir, por favor. No, si al ratito hayan ronquidos, no fui yo. Está bien. Nos escuchamos el... Te dejamos corazón, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.